El próximo fin de semana se desarrollarán las finales del baloncesto en los Juegos Comunales Chía 2014. Activamente pues hoy estamos en el tema de las semifinales femeninas y masculinas, entre hoy martes 16 y mañana miércoles 17 en el Coliseo de la Luna, a partir de las 7 de la noche, a las 7 de la noche el primer partido femenino, 8 el segundo partido masculino de semifinales y posteriormente el día miércoles, en el mismo horario 7 y 8, los otros dos partidos femenino y masculino. Para que posteriormente el sábado o el domingo podamos tener las finales del torneo de comunales de baloncesto. Este año se amplió notablemente la participación de los comunales en la disciplina deportiva del baloncesto. Bueno, yo creo que lo que tú dices es bastante clave, este año se ha visto una gran participación, una masiva participación por el medio de los equipos femeninos, tenemos en este momento 10 equipos femeninos participando, ya algunos han salido de acuerdo a las diferentes etapas de eliminación y pues obvio, yo creo que ha mejorado mucho tanto el nivel femenino como el masculino y posteriormente y eventualmente podremos tener unos muy buenos resultados a nivel departamental y a nivel nacional. El profesor José Osuna, quien ha estado a cargo del baloncesto del IMR de Chía en la presente temporada, realiza un pequeño balance de la misma. Bueno, yo creo que estuvimos hablando ya en semanas anteriores, en la clausura de las escuelas de formación deportiva del instituto también, acerca de ese mismo balance en baloncesto, creo que ha sido bastante positivo durante el año, empezamos con un promedio de asistencia de niños, de adultos que hacen baloncesto en el municipio de Chía, terminando con un excelente promedio, duplicamos la cifra que teníamos el año pasado, eso nos da pues creo que un buen balance para el año, unas participaciones no solo a nivel local ni departamental, sino también ya a nivel nacional, estuvimos entonces participaciones a nivel nacional, en la cual una de esas fuimos campeones con el equipo masculino y subcampeones con el equipo femenino de infantil. Desde ya se viene pensando en los diferentes eventos y participaciones para la próxima temporada. Bueno, en el 2015 tenemos varios eventos por organizar, creo que ya es hora de volver al tema del torneo de tríos de baloncesto, que fue un éxito el año pasado, tenemos también un evento que es 48 horas seguidas de baloncesto, una maratón de baloncesto y algunas cosas que estuvimos hablando con nuestra jefe, la directora del Instituto de Deportes, Gloria Rojas, que es el poder vincular a la Federación Internacional de Baloncesto, a la FIBA, con el proceso del baloncesto en Chía, trayendo uno de los conferencistas de FIBA Américas para hacer la primera actualización del nivel 1 y 2 que deben tener todos los entrenadores que deseen a través de las ligas poder dirigir a nivel nacional y departamental. Entonces este evento se va a poder traer aquí a Chía a mediados del próximo año, esa es la intención, estamos compitiendo con otra gran plaza que es Bogotá, entonces dependiendo de lo que diga la Federación Colombiana de Baloncesto, podremos traerlo a Chía o se quedará en Bogotá, queremos que se quede en Chía y tenemos toda la infraestructura para que se pueda hacer posible. El profesor Osuna rescata la participación y acompañamiento por parte de la prensa. Muchas gracias a ustedes, de verdad con el apoyo de ustedes, como decía la directora, ha sido imprescindible en esta labor, creo que mucha gente se ha podido vincular al tema deportivo y a todo ese tema de formación y de rendimiento, gracias a la labor que ustedes hacen, muchas gracias.